bienvenido a la nueva normalidad carlos gracias por permitirme estar aquí y ustedes pónganse chidos y de buen humor tus hijos vuelan con nuestros cubrebocas como siempre digo aquí estamos con nuestras andas de instancia que tenemos que respetar y seguir respetando porque es un tema de la nueva normalidad que vamos a continuar con esto que te gustó nadie más me parece un poco si no 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 este gobierno no encuentro en la cuadratura el círculo pero como has visto este tema ahorita de la nueva normalidad cómo está tratado aquí es un tema complicado que ahora en los círculos más cercanos ya tenemos contrarianos tenemos casos delicados mira yo se los puedo decir hace como 15 días caminando aquí en las calles de san andrés con varios amigos uno de ellos se sintió mal y le dije vete a descansar y resulta que su hermano se contagió ayer lo enterraron entonces no es broma esto no es broma porque quisiéramos que esto fuera una broma y que la pasáramos tranquilamente pero no es cierto no es una broma a lo mejor alguna nueva familia ha podido guardar pues la sana distancia y ha podido cerrar su círculo pero en su gran mayoría pues el que lleva la carne el que lleva el huevo como sales a comprarlo subes bajas tornas y puede llevar el contagio entonces hay que tener mucho cuidado y el gobierno nos va a cuidar en eso nos tenemos que cuidar nosotros mismos esa es la bronca que tenemos que hacer es un tema que tenemos que llevar nosotros es un tema de responsabilidad propia como has visto el tema de la reactivación económica hablando de esto que ha hecho el gobierno como lo ves municipios gobierno tú crees que ha faltado que necesitamos hacer que podemos hacer nosotros para yo te platicaré que con la experiencia que tengo de la izquierda muy simpática todo el concepto que tiene el global de este asunto es que las empresas son una carta no son una solución problemas nacionales no son no son una solución a que coma las personas sino que va a tener un empleo que eso es lo que para eso se pone una empresa esto este gobierno piensa morena en particular piensa que la riqueza es nace por sí misma será en una maceta y se puede tomar y se acabó el tema no 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 las empresas están sufriendo un gran, gran problema. Hoy, por ejemplo, la decisión que se toma de reducir el número de comensales en un restaurante, reducirlo al 30% únicamente, nuevamente, etc., pega. ¿A quién le pega? Al mesero, al cocinero, al pinche, no estoy hablando de malas palabras, sino al que ayuda al cocinero. No me produce. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y luego, desde luego, al dueño, porque el dueño tiene que pagar la renta, tiene que pagar la luz, tiene que pagar los insumos. El locatario. El locatario. Es decir, todo este conjunto de cosas parece sencillo, pero el gobierno no lo entiende. Y lo mejor que nos pudiera haber pasado es sobrevivir toda una pandemia haciendo que sobrevivieran los negocios. De forma que en el momento que nos vacunen, y espero que algún día nos toque la vacuna, porque al paso que vamos, ¿quién sabe? Porque ya no llegó la vacuna que iba a empezar hoy. Hoy empezaba acá, ¿no? Sí, ya sé. No, ya sé. ¿Quién sabe? Se perdió en el camino. Mira. Ya sabes que esto es la maravilla. Estas son de las maravillas que nos pasan en México. Solo en México nos pasan. No llegó. Por alguna razón. Ahora queremos que nos enseñen el contrato públicamente a los de quién es el responsable para, pues por lo menos, da una mitad de madre si ya no podemos hacer otra cosa, ¿no? ¡Madre! Entonces, Carlos, las empresas no fueron cuidadas. Le importó un bledo al actual gobierno. No estamos hablando de las superempresas. Esas a lo mejor pueden... Los pymes. Los pymes. ¿Cuál es el pyme? Esa señora que vende en la esquina. Ese hombre y mujer que tienen una tiendita, una pequeña tienda. Esos que tratan de coser y de vender sus sudaderas para bien comer. Esas son las pequeñas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas son las que más dan, ¿qué? La posibilidad de empleos. Estas son las golpeadas. Y esto es muy riesgoso. Es muy complicado. Oye, ¿tú te pondrías la vacuna ahorita sin saber consecuencias ni nada? Yo nomás quisiera que se la pusiera. Chinchica. Este señor López, Obrador, que se la ponga. Esperamos como diez días a ver cuál es la reacción. Y luego nos la ponemos todos. Si lo vienes a poner de azul, ¿qué haces? No, pues lo invito al partido. Oye, ¿cuál es la enseñanza a ti, Paco, como persona que te ha dejado esta pandemia? Yo digo que siempre hay que encontrarle cosas buenas a esto. Yo quisiera hablar de un tema que no vemos normalmente los hombres. Lo ven más directamente la mujer. La mujer ha tenido que atender a los niños como maestra ahora. No solamente como el ama de casa o como la esposa, sino además como maestra. Y además se están haciendo malabares para poder atener su trabajo y luego ir a resolver el tema de las escuelas. Las mujeres mexicanas en este momento, en su gran mayoría, están cursando nuevamente primaria, secundaria y quizás hasta preparatoria. ¿Y con cursos y metidos de psicología? Indiscutiblemente. Pero este es una ventaja, ¿me entiendes? Está superándose el nivel cultural de nuestro pueblo y eso me alegra. Eso yo lo veo de bueno en esta pandemia. Veo de mal porque la crisis emocional va creciendo. No está tan fácil el pensar que esta situación es fácil estar encerrado con toda la carga de la casa. Las mujeres que hoy están ocupadas en esto y quizás hay algunos hombres que también ya lo están haciendo, pero en general la mujer es la que afronta esta situación y a mí en lo personal mi admiración y respeto porque no es sencillo combinar todas estas características de mujer tan extraordinaria aparte como maestros. Y esto, bueno, pues ojalá se acabe pronto esta pandemia. Te quedas con esa parte del aprendizaje porque yo lo veo y digo que va a desaplaudir. Sí, sí, sí. Fíjate que es una de las cosas buenas que hemos aprendido de la pandemia. Esto yo lo que, de las cosas buenas, porque el otro día hacíamos una pregunta común a algunos amigos en el sentido de decir, bueno, ¿qué aprendimos de esta pandemia? La otra, que papá gobierno no nos cuida, que no hay asunto de gobierno para resolver este asunto, que este es un asunto que asumimos cada ciudadano con Oscar del payaso, así con todas las mentes. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hay que usar, lavarse las manos, hay que usar gel, hay que usar el cubrebocas, hay que guardar la sana distancia, hay que evitar estar en conglomerados de gente. Hoy en la mañana veía yo, pasaba yo enfrente de algunos centros comerciales, al tope, mano, pero realmente al tope tu inconsciencia. Si pensamos que no nos va a tocar y esta es una ruleta porque tú no sabes cómo es transmitido realmente esto. En Inglaterra pensaban que ya habían descubierto América y pues resulta que no, que a encerrarse todo, a encerrarse todo y además con variantes que dicen que en 72 horas se presenta el daño. La ventaja de nosotros los mexicanos, ya sabes que nosotros somos especiales, nosotros no hemos salido de la primera pandemia, es la curva, la domamos, no, pero arriba, sí, ahí la domamos. Yo creo que no ha habido curva, yo creo que ha sido una línea hacia el cielo porque quién sabe qué traemos en la cabeza. Esta misma idea que traemos todos y que es responsabilidad nuestra de hacerlo, nos va a traer la nueva normalidad que está aquí a la vuelta de la esquina, el 2021, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves el panorama? Pues primero que las campañas políticas van a tener variantes enormes. Yo creo que el salir a preguntar por el voto va a ser muy difícil, que esto se va a convertir en otro tipo de acciones, que por cierto, el Instituto Nacional Electoral, a través de grandes leyes hechas por nuestros legisladores, pues nunca consideraron este tema. Yo creo que nadie había considerado este tema. No, yo creo que sí. Pero hubieran podido echar mano atrás en cuanto a estos temas. Lo que sucede es que hoy no podemos tener contacto con la población. Las campañas se hacen en contacto directo con la población. En tierra. En tierra, literalmente. Quien más camina, logra más. Y esto te está costando mucho trabajo, porque tienes que llegar enmascarado, literalmente. Entonces el otro dice, pues este es gente decente o el ladrón. Y ya cuando te lo quita dicen, en la torre, en general. Que se lo vuelva a poner. Que se lo vuelva a poner. Pero aparte de ello, pues hay una duda. Por ejemplo, ayer que andaba yo caminando. Que sí andaba caminando y tocando puertas. Y vamos a tocar una puerta y nos dicen, no, no toque usted porque hay una persona con COVID. Ay, nanita, todos salimos disparados, literalmente. Esta falta de contacto con la ciudadanía, no nos había faltado ninguna campaña política. Hoy nos va a faltar. Hoy tenemos que encontrar otra manera de enfrentar estas circunstancias. Lo platicabas ahorita fuera de la cámara, ¿no? Imagínate que al rato las elecciones sean por redes sociales, que tú hagas tu voto. Sí, pero lo curioso es que del otro lado son rimaniosos. Y entonces yo voto por A. No puedo decir partidos. Yo voto por el partido A y resulta que en mi voto sale en favor de Z. Entonces esa es la desgracia que pudiéramos tener. Que se pueda manipular, ¿no? Y que puedas dentro de tu propio celular, en un momento dado de la votación, puedas conectarte y votar. O sea, no es nada imposible. Posiblemente la mayoría de los jóvenes que nos escuchan seguramente va a tener esa oportunidad. ¿Cómo le haces para acercarte a esa gente ahorita? Es una reinvención. Nosotros lo vemos en el tema digital. Casi 60% tuvo un crecimiento en la digital escena. Porque todos estuvimos conectados o estamos conectados, ¿no? ¿Cómo haces para reinventarte tú en este cuarto? Primero hay que pensar cuáles son los medios que realmente están llegando o no están llegando. Por ejemplo, algunos, si tú me dices, oye, el Twitter, hay que entrar. Yo te digo, pues ese es el círculo rojo. Nos engañamos unos con otros. Ese es el círculo de los grandes señores de medios de comunicación y esto. En donde unos y otros van diciendo, me gusta, no me cuadra, esto, lo demás. Y en cambio hay otros medios mucho más populares como Facebook y otros más en donde es más frecuente tener con la sociedad una interacción, un punto de vista, un deseo, una perspectiva, un regaño, una mentada de madre. Porque además eso también es una interacción. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Muy bien, Paco. Ya lo intenté hasta por el TikTok. ¿En serio? Sí, pero me pedían que bailar, les dije que no. Vamos a buscar la introducción, buscamos el video para ponerlo. Oye, Paco, todavía no. Todavía no, puede ser ridículo ese, ¿verdad? Se vale, ¿eh? No, no, se vale todo. Pues vea nuestra alcantesa de aquí, de Puebla. Ya lo que hizo, ¿no? Oye, producción siempre me deja un tema de reto para los invitados que tenemos. Ahorita me puso seis preguntas cuando miras con estar A o B, ¿no? En esta parte. Están muy sencillas. Pandemia o Plandemia. Pandemia. ¿Azul o vino? Ay, Dios, me la pones difícil, azul. Te pregunto una del pan. Conchita o cuernitos. ¿Aquí en el interior no era? Conchita o cuernitos. Esa es la difícil, esa es la... Concha con nata. Ok, ok. ¿Vacuna o inmunidad colectiva? Vacuna. ¿Cubrebocas o careta? Si puede, las dos mejor. Y para terminar, San Pedro, San Andrés. ¡Ah, caray! Son primos hermanos. Muy bien. San Andrés. Paco, muchas gracias por la visita a la nueva normalidad. Gracias. Gracias.